Buen día hermanos, feliz sábado para cada uno de ustedes, contento de estar aquí hoy verdad, una vez más, lo digo que nos faltó hoy ver si fue el niño para presentar, para mantener la costumbre, pero ya será en otro momento. Bien, vamos hoy a estudiar la palabra de Dios, vamos a ser edificados por ella y yo quiero invitarles a que hablemos con Dios antes de estudiar su palabra. Querido Padre que estás en el cielo, gracias una vez más por la oportunidad de la vida eterna en Cristo. Gracias por tu palabra porque es nueva cada día para nosotros. Al abrirla, abre nuestros corazones a la paz y que tu palabra pueda producir un efecto positivo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar el mensaje titulado en esta mañana, Cede a Dios tu voluntad. ¿Cuál es el título de hoy? Cede a Dios tu voluntad. Vivimos en un mundo, mundo de crisis en todo el sentido de la palabra. No me refiero al sentido económico, ¿verdad? Hay crisis temporal, crisis del principio, crisis de humanidad. Hay crisis en todo el sentido de la palabra. Y si usted mira la noticia y usted va al bronce, yo creo que es sorprendido el otro día donde la policía estaba montando en los camiones de recoger la basura las pasolas. Y yo digo, pero esto parece ni dominicana, que ni siquiera hay en mi país, República Dominicana. Yo había visto eso, parece de película. ¿Y por qué lo estaban haciendo? Porque esos motores, esas pasolitas, parece que están siendo objeto de mucha dificultad para el pueblo, no solo en el tránsito vehicular, porque el problema no es ese. Los robos, los atracos que facilitan ese tipo de vehículos, parece que ellos quieren evitarlo. Y como que vieron una ocasión haciendo eso. Literalmente, vi en la noticia y dije, oh, pero yo no sabía que aquí en Estados Unidos iba a haber una cosa así. Y si usted nota, como que todo se está yendo de las manos. Y ahora hasta los lugares que se consideraban más seguros, más tranquilos para vivir, hay cosas que están ocurriendo, porque ha aumentado tanto la maldad y la delincuencia que ya no hay seguridad. Ya no hay seguridad. Y hay gente que se dedica a eso, tristemente, a quitarle la paz y la seguridad a otro. ¿Cuál es el detalle? Que cuando le ocurre algo a una de esas personas, no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar lo que voy a decir. A alguien que no era muy visto, muy bien visto por la sociedad, que no se dedicaba a lo bueno, le ocurre algo a esa persona. Y dice el vecino, es el que lo conoce, está pagando alguna de las que ha hecho. ¿Te han escuchado esa frase? Es una frase muy común, ¿verdad? Y al uno escuchar esa frase, entonces, uno se detiene a pensar y uno dice, pero, ¿será que Dios es así de verdad? Que Dios está acechando a las criaturas, a sus criaturas, para cuando cometen un error, entonces, el cobrársela, estar ahí para castigarle, estar ahí para lastimarle. El desalto a la gente, en la página 39 dice, en un párrafo, dice, pero el don de Cristo revela el corazón del Padre. Declara que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Y que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. O sea, Dios es amor, dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Dios es amor, o sea, Dios no se goza de ver al ser humano sufrir, no importa quien sea, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya cometido, Dios no se goza en ver al ser humano sufrir, porque el don de Cristo revela el corazón del Padre. Y los pensamientos de Dios hacia nosotros son de paz, no de mal. Y aunque el odio al pecado, el ama al pecador, dice la palabra de Dios. O sea, Dios no es un Dios que está al acecho para cuando tú cometes un error, el ven y con lavar y castigar. Dios no es un Dios que está al acecho para cuando esos que delinquen y hacen cuantas cosas malas, hacen algo malo, él está a la vuelta de la esquina para curarse eso que han hecho. No, Dios es un Dios que sufre con lo que sufre. Dios es un Dios que llora con lo que llora. Dios es un Dios que se lamenta con lo que se lamenta. Un Dios que disfruta con lo que disfruta. Ese es el Dios que nosotros tenemos, es el Dios que nos revela en las Escrituras. No un Dios que está al acecho para castigar, para maltratar, para azotar al que no se porta muy bien. Dios no es ese Dios. El Dios que revela en las Escrituras es un Dios totalmente diferente. Es un Dios que no le importa que tú hagas, no le importa que tú cometas, él te sigue amando, te sigue queriendo y no está al acecho para dártelo tuyo, como dicen algunos. No. Pero debemos entender que el pecado tiene su consecuencia natural. ¿Qué tiene el pecado? Y como resultado final, la muerte. O sea, inevitablemente el pecado tiene su consecuencia natural. Resultado final del pecado, la muerte. O sea, la consecuencia del pecado es inevitable. No el castigo, no el de Dios. Pero la consecuencia del pecado es como? Inevitable, porque el pecado tiene su consecuencia natural. Pero a pesar de que el pecado tenga su consecuencia natural, Dios sigue amando al pecador. ¿A quién Dios sigue amando? Al pecador. Vayamos a la Biblia, libro de Éxodo, capítulo 32, libro de Éxodo, capítulo 32. Vamos a leer a partir del verso 30, para que ilustremos lo que estamos diciendo. Libro de Éxodo, capítulo 32, verso 30 en adelante, nos dice la palabra. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a donde está Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo. Moisés estaba puesto ahí, ¿verdad? Como el defensor del pueblo, para guiar, para conducir. Pero parte de su trabajo consistía también en mediar entre Dios y el pueblo. El pueblo ahora había fallado. Mientras Moisés está allá, mientras Moisés está allá en el monte, recibiendo de Dios las instrucciones para el pueblo, el pueblo está aquí abajo desenfrenado y se hace un pecerro de oro. ¿Qué era lo que había hecho el pueblo? Lo que el pueblo está haciendo es una imagen de fundición. Y recuerda que dijimos en una ocasión que el pueblo duró tanto tiempo en Egipto como esclavo, que el pueblo se culturizó en Egipto y fue salpicado por alguna de las prácticas paradas de Egipto, que utilizaban esas imágenes, vienen desde allá. Y ahora el pueblo se crea una imagen de fundición. Lo que el pueblo está haciendo a través de esa imagen es buscando algo para adorar. Y está rindiendo ahora, quiere rendir la adoración a esa imagen, en lugar de la adoración al verdadero Dios, al Dios como el que está Moisés allá en el monte. O sea, lo que el pueblo está haciendo en otras palabras es sustituyendo al Dios verdadero por la imagen que están creando aquí, falsa. Y ahora Moisés le dice al pueblo, mira, ustedes han fallado, porque ustedes han pecado contra Jehová, pero yo voy a subir a Jehová y voy a hablar con él, quizás le aplacar, le dice Moisés al pueblo, acerca de vuestro pecado. O sea, fallaron, no hay duda. Cometieron un error, no cualquier error. Están tratando de sustituir al verdadero Dios por un Dios falso, por una imagen de fundición. No fue cualquier cosa que el pueblo había hecho. Lo que están diciendo es quítate tú para ponerse a Dios en otras palabras. Moisés va al pueblo, le deja entrever que habían fallado, que habían cometido un error, que se habían hecho un becerro de oro. Y entonces el verso 31 sigue diciendo, entonces Moisés volvió ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, ¿qué le dice Moisés a Dios? Bórrame, ráeme de tu libro que has escrito. O sea, Moisés está hablando ante Dios con autoridad y con atrevimiento. Moisés le está diciendo, mire, el pueblo falló, el pueblo pecó, el pueblo se hizo una imagen de oro, un becerro de oro. Están en pecado, pero perdónalo, por favor. Y si tú no vas a perdonar, yo prefiero que tú me elimines, que tú me borres de tu libro que has escrito. Moisés está haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Su trabajo porque él es mediador entre Dios y el pueblo. Y un mediador lo que hace es interceder. Y Moisés está intercediendo por el pueblo. Mira, si tú no lo perdonas, bórrame de tu libro que has escrito. ¿Y por quién está pidiendo Moisés perdón? Por un pueblo rebelde. Un pueblo rebelde que hasta él mismo le desobedecía y le faltaba respeto. Y Moisés va y le dice, mira, el pueblo pecó, el pueblo falló. Trataron de sustituirte a ti. Perdónalo, por favor. Y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Dios ve a Moisés tan determinado. Dios ve a Moisés tan seguro, hablándole con tanta autoridad. Pero yo todavía, Moisés, no hay problema. Le dice, Dios a Moisés, yo no voy a perdonar al pueblo porque el pecado tiene su consecuencia natural. Te voy a borrar a ti. ¿Es lo que Dios le dice a Moisés? No. Del texto dice, lo que me están siguiendo, verso 33, Jehová respondió a Moisés, al que peque contra mí, a este traeré yo de mi pueblo. ¿Quién iba a ser borrado? Porque el pecado es contra Dios. El salmista David, salmo 51, contra ti, contra ti solo es pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado no es contra ningún líder de la iglesia. El pecado no es contra ningún ser humano. El pecado siempre es. ¿Contra quién? Contra Dios. Dios le dijo a Moisés, al que peque contra mí, a este, voy a borrar de mi libro. Porque ese quien dice que los hijos no van a cosechar la consecuencia del pecado de los padres, ni los padres van a cosechar la consecuencia del pecado de los hijos. Cada quien es responsable por su pecado. Cada quien es responsable por sus hechos. Y cada quien tendrá que dar cuenta ante Dios por cuanto haga. No ante nadie, sino ante quién? Ante Dios. Pero noten ustedes lo maravilloso que es Dios. Noten ustedes la magnitud, la grandeza, lo abarcante del amor de Dios. ¿Qué era lo que el pueblo había hecho? Un bestejo de oro. Quítate, Jehová, porque ahora vamos con este. En otras palabras. Porque esos bestejos lo hacían era para adorar, no era simplemente para tenerlo ahí como un adorno. Era para adorarlo. Porque el pueblo necesitaba tener algo para adorar. Porque habían sido salpicados salpicados por las prácticas paganas, que utilizaban eso. Y Dios dice en el verso 34, entonces, ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. ¿Quién iba a ir delante del pueblo? El ángel de Jehová. ¿Delante del cual pueblo? Pregunto. Del pueblo pecador que había desobedecido. Del pueblo pecador que había fallado. Del pueblo pecador que había tratado de sustituir al verdadero Dios por una imagen de fundición. del pueblo pecador que se había apartado de Dios. Y Dios está diciendo a Moisés, mira, ve con el pueblo, conduce al pueblo, llévalo donde te he dicho. Y mi ángel va a ir delante. Dios no está diciendo, mira, ahora el ángel va a cambiar de posición. Como el pueblo hizo esto, como el pueblo desobedeció, como el pueblo falló, mi ángel va detrás. No. Dios le dice, mi ángel va a ir ¿dónde? Delante de ti. O sea, la presencia de Dios, la conducción de Dios, la dirección de Dios, iba a seguir con su pueblo. Dios iba a seguir con su iglesia, conduciéndola hasta el final. Esta iglesia pecadora es entonces. Este pueblo pecador, Dios le dice a Moisés, llévalo que yo voy a seguir con ustedes. O sea, que la teoría que es por ahí, que ya Dios se ha apartado de la iglesia, que la iglesia no es la misma, que la iglesia no es la de antes, que ya la presencia de Dios no está ahí, que ya Dios está lejos. Dios sigue con su iglesia hasta el final. A pesar de que Dios no justifique el pecado, ni nos dé una licencia para pecar, Dios sigue con su iglesia hasta dónde? Hasta el final. Y sigue al frente de su iglesia. A pesar de yo ser un humano pecador, Dios sigue al frente de su iglesia, conduciéndola hasta el final. Pero como el pecado tiene su consecuencia natural, Dios dice, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Porque el pueblo había fallado, el pueblo había desobedecido y el pecado tiene su consecuencia natural. Pero Dios seguía amando a ese pueblo. ¿Qué seguía Dios? Amando a ese pueblo. Y por lo tanto, como él seguía amando a ese pueblo, él no iba a quitar su protección de su pueblo, su protección y dirección iba a seguir con su pueblo, con su iglesia. Y dice el verso 35, que entonces, Jehová hirió al pueblo a causa del vestido de oro que hizo Aarón. La consecuencia natural del pecado, pero no que Dios estaba al acecho para cuando el pueblo fallara, ah, que lo atrapé. Están pagando alguna de las que han hecho. No, no, no tenemos ese tipo de Dios. Tenemos un Dios que sufre con los que sufren, llora con los que lloran. Y un Dios también que celebra a algunos que celebran. Pero no tenemos algo interesante. Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Porque Dios perdona los pecados, pero no tenemos algo interesante. Dice Juan, primera de Juan 5, verso 16, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice Juan. Entonces nos detenemos a pensar y nos preguntamos, parecida que Juan está hablando de dos tipos de pecado. De un pecado que es para la muerte y un pecado que no es para la muerte. Porque él dice, si tú ves a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, pide a Dios y Dios le va a dar, ¿qué cosa? Vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Porque hay pecado de muerte, dice él, por el cual yo no digo que se pide. Entonces, la siguiente pregunta que surge es, ¿cuál es el pecado que es para muerte y cuál es el pecado que no es para muerte? Mateo capítulo 12, vayamos allá. San Mateo capítulo 12, Evangelio según San Mateo capítulo 12, verso 30 y 31. Mateo capítulo 12, verso 30 y 31, dice la palabra de Dios. 31 y 32, perdón, dice, por tanto hostigo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, San Juan habla de un pecado que es para la muerte. Mateo va a entender que el pecado que es para la muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué dice? El que comete pecado le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Si al parecer, el pecado que es para muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces no preguntamos qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En una ocasión, se lo voy a ilustrar, se acerca un hermano de la iglesia a otro y le dice, dígame una cosa, hermano, ¿usted comete pecado? El hermano dice, sí, yo soy un ser humano, estoy expuesto al pecado. Y cuando usted comete pecado, ¿qué hace? Pido perdón a Dios para que Él perdone mi pecado. Y después que usted pide perdón a Dios, usted vuelve a cometer el mismo pecado repetidas veces. Y él se queda pensando. Y entonces responde, naturalmente, yo soy un ser humano y vez tras vez tengo que luchar con el mismo pecado. Y vez tras vez tengo que confesar el mismo pecado. Y la vida de ese hermano se había convertido en una vida de peco confieso, pecar y confesar, pecar y confesar el mismo pecado. Es ahí donde entra lo que llamamos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Me explico? Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces, ¿cómo yo lo armonizo con esto? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2.1. Hijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequees. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a quién? A Jesucristo el justo. Pero la vida de este hermano se había convertido en una vida de peco confieso, peco confieso. Ya no era un error vocacional. Era un pecado habitual. Cuando usted habla de hábitos, ya es algo diferente. Los hábitos se convierten en parte de nuestra personalidad y tienden a formar nuestro carácter. Digamos que yo tengo el hábito de entrarme la mano en el bolsillo mientras estoy predicando, ejemplo. Usted lo nota, ¿verdad? O sea, yo no creo que yo estoy poniendo un ejemplo. Usted lo nota, yo tengo otro. Usted lo nota, pero ya yo no lo noto. ¿Por qué yo no lo noto? Porque eso yo no lo hago ocasional. Es un hábito. Y como eso es un hábito, eso es parte de mi vida. Y como es parte de mi vida, mientras estoy en el escenario, para mí no es ni un problema, ni un bien. Porque ya es, ¿qué cosa? Un hábito. Y llega un momento que cuando la cosa se convierte en hábito, usted la hace sin planificar. Y usted no siente la necesidad de cambio. Porque eso es parte de su vida. Y como eso es parte de su vida, usted no siente la necesidad de cambiar ese hábito porque es algo que ocurre automático. Y como es automático, usted ni lo nota. No se da cuenta de eso. Lo está haciendo, pero no está consciente de que lo está haciendo. Y lo está haciendo. A veces ocurre igual con el pecado. Nos habituamos a un mismo pecado. Y como nos habituamos a ese pecado, ya nos sentimos la necesidad de confesión. Juan dice, si confesamos, es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay que confesar. Y como tú no sientes la necesidad de confesión porque ya se ha convertido ese pecado en un hábito en tu vida, tú no lo vas a confesar porque ya lo anormal es parte de tu normalidad. Ya eso que es pecado para ti no es considerado ya pecado porque tu mente ya está cauterizada. Y el Espíritu de Dios sigue hablando. Pero ya tu mente no escucha la voz del Espíritu Santo. Porque se ha endurecido de manera tal que la voz de Dios no puede penetrar. No puede entrar a ese corazón como una roca, como una piedra, que se ha endurecido por ese hábito en ese pecado. Por eso dice Mateo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No porque no hayan pecados que Dios no pueda perdonar. Sino porque Él sigue hablando y ya tú no escuchas su voz. Ya tú no la escuchas porque ya tú estás habituado. Y como estás habituado a ello, la necesidad de confesión no pasa por ahí por tu mente. Tú no sientes la necesidad de confesar eso porque ya eso es parte de tu vida. Y lo anormal ahora es normal para ti. ¿Qué ocurre con el ser humano cuando está en esa condición? Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías 5.20 nos describe el cuadro de qué ocurre con nosotros cuando estamos en una condición tal. Isaías 5.20 dice, Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de las tinieblas luz y de la luz tiniebla. Que ponen lo dulce por amarlo y lo amarlo ¿por qué? Por dulce. Cuando estamos en una condición tal, ya lo bueno nos parece ¿cómo? Malo. Lo amargo nos parece dulce. Pero todo lo malo ahora nos parece ¿cómo? Bueno. Porque ya el corazón está cerrado de una forma tal que ya la voz de Dios no puede penetrar ahí. Y se necesita ese milagro de Dios en el ser humano. ¿Cómo puede ser humano entonces salir de una situación como tal? Eso es lo importante. No es la situación. Porque nada de esto salva al hombre. Es cómo puedo salir de la situación si he llegado a ella. Dice el camino a Cristo en el capítulo titulado La Consagración. Dice, los deseos de santidad y perfección son muy buenos. Pero si no se sale del deseo, ellos no llegarán a valer nada. Muchos, dice, se perderán mientras anhelan y desean ser cristianos. No llegan al punto de ceder su voluntad a Dios. No eligen ahora ser cristianos. Naciste un poco fuerte, ¿verdad? Pero está ahí. ¿Por qué se perderán mucho? No llegan al punto ¿de qué? De ceder su voluntad a Dios. No eligen ahora ser cristianos. ¿Es bueno que se hagan perfectos? ¿Es bueno que se hagan santo? Sí. Pero la cita dice, si no se sale del deseo, ellos no llegarán a valer nada. Es como que yo estoy aquí tras este atril. Y yo digo en mi mente, voy a salir. Pero droga es ¿dónde? Aquí, para salir, ¿qué debo hacer? Hay que accionar. No es aquí en lo cognitivo, no, no. Se necesita lo psicomotor. Los motores se necesitan para poder salir detrás del atril. Si lo debo aquí solo en el lóbulo frontal, eso no va a servir de nada. Y miren que hasta la palabra que yo hablo son los pensamientos hechos audibles, porque primero se generan ¿dónde? Primero se generan aquí. Pero si se quedan aquí y no salen, no se accionan, dice la inspiración, ellos no llegarán a valer nada. Muchos se perderán. Mientras anhelan y desean ser cristianos, no llegan al punto de ceder su voluntad a Dios. Y elegir ahora. ¿Cuándo? Ahora ser cristianos. ¿A qué punto hay que llegar entonces? ¿Al punto de ceder la voluntad a quién? A Dios. Si tú no llegas al punto de ceder tu voluntad a Dios y no eliges ahora ser cristiano y solo está aquí, entonces estás en el riesgo de eso que dice Mateo. No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No porque Dios no esté dispuesto a perdonarlo, porque el perdón de Dios no tiene límite. El perdón de Dios es ilimitado. Dios le dijo a Dios ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que te pegue contra mí hasta siete? No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Dándole a entender que el perdón de Dios no tiene un número, no tiene un límite. Y no importa lo que tú hagas, el perdón de Dios está ahí, está abierto a tu disposición. ¿Saben ustedes quiénes son los que categorizamos el pecado? Somos nosotros, pero para Dios es tan normal mentir como violar al sábado o como matar. Porque es parte de uno de los diez. Nosotros somos los que categorizamos el pecado. Y si este hizo aquello y este aquello, no es lo que hizo Percy. Eso no es un problema, una cosita que Dios es mentira. Eso no hay tanto problema como eso. Entonces, ah, pero este robó, ah, esto hay que castigarlo, porque esto es un robo. Nosotros como que comenzamos a categorizar el pecado. Pero el pecado, porque cualquiera que guarda toda la ley en fin, en punto, es hecho culpable de todo y es anciano. No hay categoría para Dios. Es lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos entender que debemos llegar al punto de ceder la voluntad a Dios. Y cuando llegamos al punto de ceder la voluntad a Dios, entonces tenemos victoria sobre el pecado. Dice el conflicto de los siglos, tenemos a menudo que postrarnos ante los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y errores. Pero aún si somos rechazados por el enemigo, no somos abandonados ni desechados por Dios. No, dice. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién está a la diestra de Dios? ¿Y qué está haciendo Él? Intercediendo por ti. Por lo tanto, si tú estás en una situación similar, no es tiempo para congojarse. No es tiempo para creer que todo está perdido. Es tiempo para llegar al punto de ceder la voluntad a Dios. Porque Él está a la diestra del Padre, Jesús, intercediendo por tu vida. Intercediendo por tus pecados. Y cuando tú estás dispuesto a deshacerte de esta atajuna, cuando tú estás dispuesto a vencer en el nombre de Jesús, ocurre un milagro maravilloso. Ezequiel capítulo 36, con esto termino, verso 26, dice. Ezequiel capítulo 36, verso 26, dice. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vosotros el corazón de carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. O sea, ¿qué promete Dios a darnos? Un nuevo corazón. Él promete quitarnos, ¿qué corazón? El de piedra, y el que la voz del Espíritu de Dios no puede penetrar. Y Él dice, y te voy a poner un corazón de carne. O sea, un corazón sensible. Que sea sensible a la voz del Espíritu de Dios. Que Dios pueda hablar, y tú escuchar. Que Dios hable, y tú estés presto a hacer los cambios de lugar en tu vida. Porque la voz de Dios está llegando hasta tu corazón. Y Dios promete eso. Quitar de nosotros el corazón de piedra, y darnos un corazón de carne. Un corazón sensible a la voz del Espíritu de Dios. Pero necesitamos llegar al punto de ceder la voluntad a Dios. Cuando tú llegas a ese punto de ceder la voluntad a Dios. De elegir hoy, no mañana. Hoy, ¿cuándo? Hoy, ser cristiano. Entonces Dios dice, voy a quitar de ti el corazón de piedra. Y te voy a dar un corazón de carne. Y yo pregunto, ¿a cuánto le gustaría llegar a ese punto de ceder la voluntad a Dios? ¿Cuánto le quisieran un corazón de carne hoy, sensible a la voz del Espíritu de Dios? Te gustaría ponerte de pie donde está y decirle, Señor, yo quiero ceder la voluntad a ti. Yo quiero llegar a ese punto de que tú cambies mi corazón. Y pongas en mí un corazón de carne. Y quite el corazón de piedra. Porque necesito ser transformado. Necesito ser transformada para la gloria y la honra de tu nombre. Cantemos este himno 236, ¿verdad? Para que estemos dispuestos a entregarlo todo a Jesús. Has corrido tras un alcohol índice. Y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos. ¿Y qué? Y al fieste en Cristo con los llatos. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Y la tristeza y heridas del corazón. Y la tristeza y gozo cambiará. No, todo el problema es no, es verdad. 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 ¿Por qué? Sé que a veces viene la tormenta. No, todo el problema es no, es verdad. Pero nos ofrece un corazón nuevo. Que canta aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo sueños rotos y heridas del corazón A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza y el gozo cambiará Alabado sea el nombre de nuestro Dios ¿Te gustaría entregarlo todo a Jesús hoy? Yo voy a llamar al primer valiente que quiera venir aquí al frente para orar conmigo en esta hora diciendo Señor, hoy estoy dispuesto a entregarlo todo a Ti y cedo a Ti mi voluntad porque quiero un corazón de carne para gloria y honra de Tu nombre ¿Hay alguien que quiere decir eso aquí al Señor? Al lado mío, venga aquí al frente no tengas temor de hacer lo correcto aquí todos somos pecadores faltos de la gracia de Dios no hay justo ni a un uno, dice la palabra por lo tanto no hay temor de decir a Jesús Señor Señor, vengo a Ti hoy porque cedo a Ti mi voluntad y quiero un corazón nuevo para gloria y honra de Tu nombre Vamos a pedirle esto al Señor y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a que ese trasplante de corazón pueda ocurrir porque al venir al frente estamos diciendo Señor, hoy cedo mi voluntad a Ti lo entrego todo a Ti porque quiero que mi vida hoy sea transformada para gloria y honra de Tu nombre nadie puede hacer en Ti lo que solo Jesús puede hacer absolutamente nadie nadie puede hacer por Ti lo que únicamente Jesús puede hacer no hay pecado que Él no pueda perdonar si tú estás dispuesto a abrir tu corazón perdonarlo y ponerte en sus manos de todo corazón no importa lo que sea, no importa lo que tú hagas no importa lo profundo que esté en el pecado oye lo que estoy diciendo no importa lo profundo que esté en el pecado no hay pecado que Dios no pueda perdonar por lo tanto tú has hecho lo correcto de venir aquí al frente a poner tu vida en las manos de Dios porque Dios hoy tiene la disposición de perdonarte y que tú salgas como una criatura nueva para honra y gloria de su nombre hablemos con Dios querido Padre que estás en el cielo en esta hora te agradecemos por tu palabra gracias por hablarnos por medio de ella, oh Señor tus hijos han pasado aquí al frente diciendo Señor hoy cedo mi voluntad a Ti quiero un nuevo corazón tú dices claramente el que a mí viene no le echo fuera por lo tanto estamos seguros de que están siendo aceptos ante tu presencia en tus manos los coloco para si hay algo que está perturbando si hay algo con lo que están luchando hoy eso sea vencido para gloria y honra de tu nombre porque está puesto en tus manos si alguno aún no ha puesto su vida en tus manos hoy ha pasado al frente diciendo Señor coloco mi vida en tus manos haz la tuya lo tanto produce ese cambio esa transformación que sólo tu espíritu puede lograr en nosotros y permite que desde ya el gozo de la salvación comience a ser visible en cada vida aquí presente en el nombre de Jesús Amén, Amén